Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Nuevamente ciudadanos están convocando a una marcha ante la ola de inseguridad en el país y la falta de trabajo en la materia por el gobierno federal. El Congreso Nacional Ciudadano y la Unión Cívica Mexicana están realizando la convocatoria para manifestarse el domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana. Esta vez saldrán del Fórum Cultural hasta el Arco de la Calzada. Esta sería la cuarta manifestación en el año en contra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en León. En las marchas anteriores incluso se ha contado con la presencia del expresidente Vicente Fox Quesada, aunque en la última en junio no querían que estuviera presente. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El leonés Wilbert Ricardo de León fue localizado después de siete días desaparecido en Hills, en Michigan, Estados Unidos. El leonés está hospitalizado y recibe una valoración médica. Al parecer sufrió un accidente. Así lo detalló Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Institucional de Guanajuato. El pasado jueves 5 de septiembre, Wilbert salió a correr. Después de varias horas, su esposa Cecilia Carrillo se percató de que su ausencia se prolongó de forma normal y reportó el hecho. El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Raúl Márquez Salvo, pidió que se aplique la ley en el caso del regidor en su partido del Ayuntamiento de la Capital, Oscar Aguayo. Pero la dirigente de Morena, Alma Alcaraz, dijo que no puede exigirle que deje el cargo o pida licencia. Aguayo fue vinculado a proceso por el presunto delito de fraude en agravio al Poder Legislativo. Emiliano Cruz Segoviano, quien fue compañero de Aguayo como asesor de Landeros, ya fue sentenciado por el mismo delito y enfrenta una pena en libertad de tres años, luego de declararse culpable mediante un procedimiento abreviado. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Visita nuestro portal zonafranca.mx y también infórmate a través de nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!